¿Cómo te preocupes en la carrera? Pues seguramente... ¿Cómo te preocupes en la carrera? Vaya, bueno... Este... La verdad es que seguramente que mucha gente no me entiende, ¿no? Está bien. Es que me parece simpático a veces poner cosas así. No me gustaría ser un cantante tan, bueno, tan... que quiera quedar bien, ¿no? O sea, no me parece tan natural, como tú dices que trato, o he sido natural con ustedes. Pues yo creo que eso también es parte de mi personalidad. Ser natural con ustedes me gusta porque puedo darles mi mi opinión, puedo no sé, ser más yo y no no darles también solamente una persona que siempre quiere quedar bien. también puedo quedar mal y a la larga pues es cuando se nota. No sé si alguien fue... fue bueno. Entonces, yo lo que quiero es eso. Mostrar mi personalidad y a veces quedaré malo o medio raro con el Sayote que hice ahí un Twitter que tuve muchos retuits, ¿no? 14.000 retuits del Sayote, o sea, enseñé así la... y la vida se me hizo muy gracioso porque me veía como... me veía así con la cara así medio loca. Y entonces, aparte, como que paré la naranja. Y este... Y dije, bueno, se me hace simpático. Y dije, ¿por qué no compartirlo? Seguro que a alguien le parecerá igual que a mí. Y me dijo, me dijo mis amigos, me escribió mi mamá, y me dijo, por favor, quita eso. Ya te compararon con Miley Cyrus. Dicen que es la Miley Cyrus mexicana. Y ya te pusieron ahí con Miley Cyrus. Y entonces le digo, a ver, mándamelo. Y me lo mandó. Y la verdad es que es muy simpático. O sea, me parece muy simpático. Última pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.